Música Te quiero dar un beso a vos. A Galán no me importa. A Galán es secundario. A Galán se la vas a agarrar con tu mujer y ahí te quiero ver. Mira, Arturito. ¡Hala, no! Pero le muestro la diferencia, que a mí se me para y al otro no. Chiquita, güey. ¿Vieron desde allá meten la carita de Pablo? Se quiere matar, amigo. Se quiere re matar. No, 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 no. Qué importante que somos que hablan de nosotros siempre. Se ríen, se ríen, pero por dentro... ¡Quieren re matar, amigo! ¡Quieren re matar! Si te quedas así boca abajo, no pasa nada. No voy a hacer toples como las de arriba. No, cuando estaba de culo parado ahí al lado, o sea... Mañana te juro que... No, me posta. Mañana me entango. No importa si hace frío, hace calor o la mierda. Me pongo en toples ahí. Toples. Paralo. Tita, a lo loco. En vos o en Zunga. Dale. Les damos una tanga nuestra. A ver si le queda manchadito ahí. No, te la saco. No, sí. Agárrate, agárrate fuerte, agárrate fuerte. Me gusta más cuando haces al revés. Así la cuchara. No te provoca nada, nada, nada. Pero lo de la seducción que decís, no. ¡Flor de cornudo, bobo, bobo! Es un asco, pero... Es horrible. Y esos son tíos que le quedan un par de los . No, a él le tocaba a mi, porque recién te miré a vos. No. No. O sea, él se ríe porque la mirá como diciendo. No puedo creer lo que está haciendo. Esta pelotuda. Es súper... ¿Así te gusta o cómo te gustaría? ¡Ahora, mirá! ¡Me acuesto con tu odio! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 Eso sí me molesta, pero igual estaba tapada, no sé. ¿El beso? Sí, ¿el último fue ella o no? ¿Quién fue la última que se lo chapó? Agostina. Voy a matar. ¡Mal! Se chapó a mi novia y la novia, ¿verdad? O sea, por ende, yo también soy cordoba. Si yo no tuviese moral ni ética, las cosas caerían acá adentro. Lo primero que había era hacerle caer el palito, así que cae, pero así. Estoy re enamorado, boludo, no me jodas. Bueno, lo hacemos. Cae, chicos, cae, se lo juro por Dios. Yo soy Charo con Lucas y le digo. No puede ser. Avísale que podés llegar hasta pasar un beso, o sea, a ese punto. Vos decís que cae, que es tan pelotudo caer. Sí, amigo. Que no se olvide que el noviecito está acá, querida. Ojo por ojo, diente por diente, beso por beso. Gracias. Muy buenas noches, bienvenidos a Despedida Soltero. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos ustedes, buenas noches a nuestros especialistas. Estamos con Marcela, la mamá de Damián, y Agostina, una amiga de Karen. Ahí estuvimos viendo un poco lo que estuvieron espiando ambos espacios. Cada vez se molestan más cuando ven imágenes de su pareja en el espacio contrario. Y Karen en especial se está enojando mucho con Damián, su novio con el cual planea casarse. Acá está su suegra presente. Y vamos a ver el momento en el que Karen va al cuarto espía y ve toda la relación entre Damián y Agostina y cómo se va sulfatando. Uff, se puso... Mirá. Nosotros tenemos la conclusión de que Pablo le quiere caer a Agostina y Agostina le gusta a Damián. Agostina, ¿sabes bien? Un mariposa. Uff, eres un gachi. Mirá, mirá, mirá la cola, Agostina. Damián le está sacando culo. No, Agostina no. Y tienen, ¿cuántos días? 59 días. La minita y aprovechan. No me gusta eso. No te podés mirar, tío. No te podés mirar porque... No te podés mirar porque... Tengo un tractor... Tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Tengo un tractor amarillo Porque ya es la última moda ¿Sabes que los escucho? Hablan de masajitos. Vení que te hago masajitos. O de historias de Damián y Agostina. Que en la distancia te puedo ver. Y cada vez que te llamo no estás. ¡Oh! Eso es eso. Debo decir que tú solo en mis fotos estás. Ayer creo que hablaban de poses. No sé. Bueno, primero pose es si le gusta a vos. Oh, ya me da pozo. ¿Qué opinás de esta pose? Sí. Es muy clásica. Pero piernita así o piernita abierta. No, piernita así. ¿Te gusta acá la dormida? Porque te vas a... Te vas a traumar. Te vas a barnizar. ¿Querés? Está quedando afuera. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. ¡Apa! ¡Apa! ¡Me están corriendo! ¡Qué hijos de puta! ¡Dami! ¡Sacate! Me dan ganas de matarlo, te juro. O sea, me parece un pendejo boludo. Me deja mal parada a mí, que es lo que no quiero. Pasa por la actitud de él, ¿entendés? No pasa por si la mina es linda, si te calienta o no te calienta. Pasa por cómo vos reaccionás a todas estas cosas. Porque vos estás acá porque te querés casar. Y lo que vos hagas queda adelante todo el mundo, ¿entendés? Yo siempre dije que somos blanco y negro. El mayor problema que tengo con él es que no es responsable, que no puede hablar ni dos palabras seguidas porque no le da más que pelotudear. Que él no tiene carácter, que se deja influenciar. Todo tiene que ver con lo mismo. Yo pediría hasta la casita del árbol para recagarlo a pedón. Cuando yo digo basta, me doy media vuelta y no me interesa si a vos te molesta que yo esté con alguien. No vengo y te lo cuento en la cara y lo lamento por vos. Vos me faltas de respeto y yo te lo falto con lo que más te duele como vos me hiciste a mí. Punto. Y te juro que hasta ahí me voy y jodete, perdé todo. Vos querías ganar, listo, ganá con la c*** de tu hermana. Así. Enojadísima Karen. En algún momento algo le tenía que pasar a Karen, que siempre se mantuvo como en una postura de mucha fortaleza, de mucho equilibrio. Lo criticaba Damián siempre, pero viste, se aguantaba. Y acá no, no aguanto más. ¿Qué te pasa cuando ves estas imágenes? Ay, no, la verdad, me quedé sin nada. No, igual ella, por ahí en el momento, lo dice porque está enojada en ese momento, pero bueno, después se va a pasar. ¿Vos decís que a ella se le va a pasar? Yo creo que sí, sí. Está muy enojada. Esperemos, esperemos. Pero estuvo mal él, eh. Estuvo re mal, la verdad que sí. Ay, qué bueno, una madre que... La verdad que sí. Bien, vamos a aplaudir a la madre, por fin. La verdad que tengo que ser objetiva. Sí. Bien, muy bien. Es una madre sensata. Sí, sí, sí. Claro, la madre siempre defiende al hijo, pero en este caso, digamos... No, pero uno trata de ser objetiva y tiene razón Karen. La verdad que sí. Tiene razón Karen. O sea, te ponés del lado de Karen en este caso. Sí, la verdad que sí. Marcela, cuando vos lo ves a Damián con esta actitud frente a Agostina, y que está como una cosa medio histérica de seducción y demás, ¿reconoces a tu hijo con esa actitud? ¿Es un Damián que conoces o te sorprende verlo así? No. Él, de por sí, él es muy carismático. Entonces, él es muy cariñoso, él es muy... Con la seducción, él está... En ese sentido, él es así, es muy... Pero bueno, ahora también está jugando, también. Convengamos que está jugando. ¿Crees que él está jugando o que Agostina está jugando con él? Puede ser los dos. Puede ser los dos. ¿A mí lo sabe? No se sabe. ¿Vos qué te parece, Gaby? Que él está cayendo, está pisando el palito a Agostina. Agostina sí está jugando porque... Y viste que en el juego de la seducción, eso del amor y todo ese, el deseo... Todo empieza como un juego y después termina peligrosamente. Disculpame, vimos una imagen que no se puede fingir, que es el pantalón de tu hijo con una erección. Eso no se finge, ¿verdad? Ahí habla de deseo. Claro, por eso te digo. Por eso te digo. A mí era la sensación que quedó con Karen, él, como estuvieron afuera en que iban a jugar a fondo y no sabe él ahora cuál es el límite. Claro, se está yendo el límite. Se está yendo de mambo. Vos, Agostina, que los conociste, llamás Justo Agostina. Sí, Justo. Para agregar más lío a la pareja, la amiga te llama igual. Capíate el nombre de su hija. Sí, te va a hacer cambiar el nombre cuando salga. ¿Vos cómo lo ves? ¿Te parece que se está yendo de mambo él? ¿Que Karen va a retroceder en su enojo? No, a mí me parece que Karen sabe que él es muy confianzudo. Él entra de confianza muy rápido con la gente y él es así, es dado. Pero bueno, yo creo que él no está teniendo en cuenta que sí, que en este momento a Karen le está molestando. Sí, la vi un poco enojada. Coincido con Marce que capaz que en algún momento se le vaya a pasar. Entiende que quizás es un juego. Pero no sé si Damián está entrando en el juego de Agostina. Me parece que Damián la está como molestando y ella se está dejando molestar y como que entra en el juego. Pero me parece que quizás Damián en el fondo tiene las cosas muy claras. No te olvides que el grupo, ¿qué es? Pablo, Damián y Agostina. Damián entiende a Agostina como miembro de su grupo. Claro. Bien, yo creo que Agostina no tiene grupo. Juega con el queleto. Sí, sí. Jugando o no jugando, en el camino Damián deja de tener en cuenta que Karen está del otro lado, que es la mujer con la que ingresó al juego con el sueño de casarse y formar una familia. Lo que pasa es que... Tenemos acá una segunda parte para mostrarles, en la cual la vemos a Karen saliendo del cuarto espía y la va a buscar a Anzi y a Gonzalo para contarles qué está pasando con sus parejas. Y está yo. Y me mostraron un video también, ¿viste? ¿Video de qué? De Agostina y Damián. Y después... Pará, ¿de Agostina y Damián haciendo qué? Nada. Él con la zunga, Pablo en p*** con la pileta con la mina. ¿Qué? Te lo juro. ¿Me estás hablando en serio? Te lo juro. ¿Me estás hablando en serio? Te lo estoy hablando en serio. Listo. Así. En p***. Y le decía, Dami, sacate todo vos también, pero en p***. O sea, ahí terminó el video. O sea, primero el culo y después ahí... ¿Y ahí terminó el video? Y ahí terminó el video. ¿Algo de pasar? Sí. No, yo te... No, pero pará. No con la mina. ¿Con el gordo? Sí. Le voy a pedir un cristal. Yo voy a pedir la caseta del árbol, me parece. Quiero 15 minutos y me quiero ir. O sea, de la casa del árbol. ¡Ah! Yo pensé que era el juego. No, no. Yo sé que Pablo es medio barrilete, le digo, y también lo incentiva a Damián. O sea, también es un p***. No tiene huevos. No, y el mío. Agarrate. No tiene huevos. Y el tuyo, obviamente los ceba. Los ceba. Los dos. Dos pelotudos. Bueno, pará. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que nos dejan mal paradas para el juego. Claro. Estaban siempre los tres. Pablo en Zunga, el otro en Zunga, con el p*** medio parado. ¿Quién? Sí. No, cosas así. O sea, que se daban a entender. ¿No? Pero yo me caliento con él. No me caliento con la p***. Claro, claro. Pero nos hacen quedar mal nosotras. La mía la jode y la mía se está confundiendo. Y a mí este Gil, ¿entendés? No me va a hacer quedar mal. No. ¿Quién de los dos? ¿Gonzalo o tu novio? No, Gonzalo, boluda. Yo me tengo que agarrar con mi novio. Que es el que le da cabida. Porque es como que a mí... Sí, pero este pelotudo también. No es solamente de Dami. Es como que Gonzalo se me tire. ¿Y qué tiene, boluda? Si yo lo doy cabida, soy yo la gila. Me tiene que agarrar a mí. No va Gonzalo, ¿entendés? Si ya no estaría, no pasaría esto. Claro. No, ya es cualquiera. Es cualquiera. Es cualquiera. O sea, yo sé que más mal queda mi novia que tu novio. No, quedan mal todos acá, gordi. Pero está mal que el novio de ella se ponga en la cara de mi novia si me gusta. Yo sé que Damián no es así. No le es la culpa a nadie porque es pelotudo. Sí, sí, sí. Es pelotudo. Y lo hace para hacerse el canchete en esa cuenta que es un pelotudo. Sí. Porque esa es la palabra. Yo quiero un cristal. Voy a pedir un cristal. No creo que sea una santa para engancharse en todas esas jodas, boludo. No, eso no. Le cabe, le cabe hacerse ver y le cabe... Ah, que le cabe hacerse ver es otra cosa, pero no por santo, no. O sea... Porque no es una manera de jugar tampoco. O sea, te viniste a casa y te viniste a hacer la puta, boludo. Bueno, ¿qué opinás ahora después de ver todo esto? Porque por un lado entiendo que vos te parece que Karen tiene razón, pero por otro lado también Karen lo trata a tu hijo como un tarado, ¿no? Lo dice, como que a él le cuesta hablar, que a él le cuesta expresarse y... Sí, ella le dice así y... ¿Es por el enojo o...? Y es por el enojo también. Es por el enojo que tiene... Ella es muy impulsiva en ese momento. Claro. Ella como la ven a Karen es así ella. Ella no lo codifica, no le edita lo que va a decir. Lo larga, no lo dice. Claro, después, por ahí, si tiene razón, no se va a arrepentir y si no, bueno, lo charlarán, lo charlan con Dami. Es como que Dami, Damián en ese sentido es más... Se divierte más todo y... Pero no. Yo, la verdad, que coincido con Karen esta vez. Tiene razón de lo que... Antes de ayer se estaba bañando Karen y... Bañando, perdón, no. Estaba en el baño, cerca del baño, no lo recuerdo bien. Y dijo también, ay, este chico que siempre le tengo que decir... No lo te puedo dejar hablar o siempre le tengo que decir lo que tiene que decir porque si no mete la pata no tiene dos dedos de frente. Y me llamó la atención realmente que diga eso porque no es a lo que uno normalmente dice de alguien que ama, ¿no? Sí. Es verdad. Y en lo que acabamos de ver también hay un momento donde ella dice... Yo siempre supe que él es irresponsable, que le cuesta decir dos palabras seguidas como algo que... Lo que no me banco es que me ponga a mí en esta situación, digamos, como lo otro es parte de... Lo acepto. Claro, sí. Otro lo acepto. De tal vez las cosas que en una pareja vos decís, bueno, acepto que también tenés eso como también... A veces acepto, a veces la morra hace que lo tape, digo. Ella describe a Damián como un hombre básico, ¿no es cierto? ¿Coincide con que tu hijo es un hombre básico? No. Bueno, en ese sentido yo como mamá no puedo decir, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se podría decir? ¿Por qué no puedo decir mi hijo es básico pero lo adoro? No, pero yo lo que te digo, sí, no Gaby, lo que te digo es esto, que por ahí ella es una contradicción también, porque a veces habla re bien de Damián y a veces cuando está muy enojada habla todo lo peor. Todo lo mata y después cuando tiene que hablar bien de él, habla re bien, pero bueno, es la... ¿Hace cuánto tiempo que están en pareja de ella? Y hace más de tres años que están. Ah, hace un montón. Que además ellos conviven con... Conviven hace más de dos años. Con la hija de ella. Con la hija de ella. Con ella. Esa que hay una relación muy armada, por eso también esto la debe estar enojando tanto, ¿no? Porque ya tenés una cosa instalada con la hija. También, Albert, también. A mí me parece que Karen está enojada porque no se siente satisfecha con él. Es decir, que él no expresa su satisfacción hacia Karen. Y eso es lo que a ella la enoja. Es decir, ella sí expresa su satisfacción hacia él, pero no ve que vuelve. Y eso a ella la enoja y se toma, bueno, de lo que va viendo. Pero me parece que es un enojo previo, probablemente que por la historia de vida de ella, ella tiene una mayor solidez del concepto de pareja y con mayor firmeza, ¿no? Puede ser. Vos lo que decís es que por ahí no hay un ida y vuelta. Exactamente. Bueno, tenemos más. Tenemos más. Karen está enojada. Aclaremos que Karen vio algunas cosas de lo que está pasando en el PH con Agostina, con Damián, incluso con Pablo, que son los tres. Es el trío, el batigrupo. Pero el batigrupo se puso hot, hot. Y estas imágenes no las vio Karen. Pobre va, totalidad. Claro. Esta es la parte que Karen no vio y les vamos a mostrar a ustedes. Vamos a ver. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Yo quiero hacer un videoclip y quiero ser la artista principal. Dos hombres por una mujer. Y yo sería el Icardi y poner. Exacto. Que se saque todo. Te puedo decir hasta cuánto mide. ¿Cómo te gusta tocártela, Pablo? Tocá, tocá, tocá los dos. No, están iguales, pero él tiene más grande. Él la tiene más grande. No, el brazo, estúpido. El día que haré. La p*** de la dura, qué ricos que son, boludo. Me chapo la almohada. No. No, no. Listo, no. Formanza rápido, yo le voy a hacer una cosa. Te lo voy a barnizar. Nosotros tenemos la conclusión de que Pablo le quiere caer a Agostina y algo le gusta dar. En las estrellas tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que te voy a decir que tú solo en mis fotos estás. Ayer creo que hablaban de poses. El primer pose es si le gusta a vos. Ya me da pozo. Sí. Es muy clásico. Pero piernita así o piernita abierta. No, piernita así. ¿Por qué? Eso. Pará, pará, pará. Yo no tengo adentro. ¿Lo tenés el helicóptero? Me cojiste a mí y me espantaste a mí. ¿El helicóptero? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo, mami? A mí me ponen así. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo estás trolo, boludo? ¿Qué haces? Un poquito. Es lo que estamos bailando. ¿Tienes algo en el medio? Como la tirotilla mojana, eh. Toda la que viene, tío. No, estás celosa, estás celosa. No, vas a la número uno igual. Si sigo tomando, igual va a tener que salir siesta porque... Sale siesta de a tres, oye. No, no. Y tienen, ¿cuántos días? 59 días. La minita y aprovechan. ¿Se van a tirar? ¿Se van a tirar? ¿Se van a tirar? ¿Se van a tirar? ¡Ojo con el piego! ¡Papá se no empijan! 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 Pero se lo sacan ahí. ¡Apa! ¡Me están jodiendo, qué hijos de p***! Tiene como cinco centímetros menos que la de mi novio. ¡Chisito! 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 Chisito! No... ¡Tanto innesario que no queremos saber! Tanto que no queremos saber. El PH y tantos lofts también están divididos realmente en dos. Y este es el batigrupo y los tres están todo el tiempo juntos. O sea, hay una relación ahí intensa. Es un triángulo amoroso, ¿no? Es un triángulo amoroso. ¿Cómo te imaginas a Agostina de... Eh... Eh... No, no, yo quiero a Minuera, la respeto en Minuera, Karen. Unos, estamos hablando de un chiste, ¿no? Pero, no, no, yo quiero, sí, sí, sí. Y él supongo, sí, obviamente. Está bien. Sí, sí. Bueno, igual Karen también tiene lo suyo, ¿no? Por supuesto que tiene lo suyo. Si no, ¿cuál sería la gracia? No sé si es una venganza o qué, porque ella sabe que está pasando todo esto con Damián y llegó un profesor de gimnasia. ¿Y se vengó? Se puso J. ¿Ah, vos también? Uf. Es un gachi. ¿Vos te da la cola? Mirá. Mirá la cola, vamos. El papá de mi hija era jugador de fútbol y tenía un lomazo también. A mí sí, me gustó como era. Y me acostumbré a tocar ese cuerpo. O sea, tocaba otro cuerpo y era como que sentía como raro, como que no me gustaba, ¿entendés? Y de hecho, con Damián pasó eso. Esta zonga es la zonga paqueteadora. No puede mirarte nada. Está resarpada, boludo. ¿Qué quiere que haga? Me sentís arpada cuando te das zonga. No tengo ahí. No soy de mirar y decir, si me gusta el cuerpo, me encanta. No. ¡Ah! ¡Venga! Bueno, chicos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ocho! ¡A Karen, que no sabe bien qué hacer! ¡Vale! ¡Vamos, Karen! ¡Karen se está equivocando al propósito! ¡Cinco! ¡Vamos a jugar al tejo! ¿Estamos en la plaza, Herno? Vamos a ver, mirá cómo está eso. ¿Te pongo a jugar al tejo? No te puedes mirar, boludo. No te puedes mirar porque... ¡Oh! ¡Qué p*** de verdad! Me parece que me tiene que mirar la malla, porque mi tinto es arpado, manchisita. ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! Chicos, toquemos si acá en la casa no hay de eso. ¡Cuidado! ¡Cuidado el track! ¿Por ahora? Chicos, me voy a casar, no me van a castrar. Un tractor, un tractor amarillo. Esto no lo vio Karen todavía. ¿Cómo no? No lo vio Karen. Bueno, Karen por lo menos tuvo su rato para recrearse la vista y otra cosa. Es Connie, ¿no? Es Connie se esconde. No entiendo nada. También ya hace más de dos meses que estamos al aire, sí. Claro. Hace más de dos meses que están ahí, aislados. ¡Él salió! ¡Ah, es verdad! Salieron, pero dos días. Se ve que no le alcanzó. No le alcanzó. Salieron, pero ellos no estuvieron juntos. No tuvieron contacto, no. Los tuvieron en habitaciones separadas. O sea, es como... No, de verdad. No, no. ¿Casa del árbol? No. Karen quiere pedir la casa del árbol, ¿eh? Para matarlo, para... Karen quiere pedir... No pidieron comodines todavía, ellos. Claro. Lo están guardando todos para el final. Que se apuren. Sí. Sí, dale. Bueno. Yo lo que, la verdad, como que me queda un poco en la duda, es la pareja de ellos, vos que la conoces, da la sensación de que Karen es la que ordena, la que ordena la relación. Muy probablemente por la vida que tuvo, porque fue madre más joven, porque tuvo que salir adelante con muchas cosas, habrá desarrollado ese tipo de personalidad. Karen es más madura. Y Damián es como que, bueno, va acomodándose a las normas que impone Karen, ¿es así? Yo creo que un poco también es así. Según, a veces yo cuando hablo con mi hijo, que charlamos, cómo está el tema de la pareja, él dice que también, él pone lo suyo, ¿no? Claro. No sé, él dice, yo no estoy, yo no estoy con ellos, ¿no? Es lo que uno ve, lo que uno puede, como ustedes pueden percibirlo, bueno, es mi mirada y la mirada de ustedes también, ¿no? Pero yo creo que también coincido con vos, Cari. Vamos a ver cómo continúa esta pareja, ¿eh? Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Agostina. Vamos a meter ahora con Alan, que empezó a jugar de una manera distinta, mirá. ¡Uf! Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Primera pareja salvada de la noche, Pablo y Angie. Karen y Damián. ¡Vamos, Karen! Gonzalo y Agostina. La estrategia de ellos, que fueron plantas, pajaritos, que estaban todos los días encerrados. Si al jurado le gusta el juego sucio, bueno, si yo me quedo, voy a empezar a jugar sucio también, si le gusta eso. Siguen en el juego porque ustedes los eligieron, ¡Karen y Alan! Agostina. 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 Perdón, ¿eh? Fue enojo. Una que me quiero ir. Sí, ya sé. Y otra en placa, ya figuré, ya está. Estos no me salen a animar a votarme ni a Palo. No se me van a animar a votarme porque ahora me tienen miedo. Me siento fuerte y ahora más que nunca me siento fuerte. Ahora me siento invencible, le digo. Yo sé que a Pablo lo voy a sacar en placa. A veces en el final le gana en el final. Y aquí estamos con Marcos, Victoria, con Agustín, con Kiara, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, chicos. Bueno, ¿cómo lo ven este cambio de Alan? Está realmente, porque se cree invencible. ¿Se cree invencible o quiere hacerle creer a los demás que es invencible? Y para mí está mejor. Yo creo que le quiere hacer creer a los demás, pidiéndoles que los voten para que en realidad no los voten por ahí. Puede ser una estrategia. Ah, es la táctica para no estar en placa el domingo. Claro, yo creo que puede ser eso, sí. Claro, porque cambió como la actitud, como que el resto fue salvado por los especialistas y él fue el que fue al teléfono y ganó, pero ganó un 56, tampoco tanto. O sea, fue 56, 44, que era el porcentaje. O sea, que no es una cosa 80, 20, que decís, bueno, es abismal, ¿viste? Claro, pero ya sentir que el público eligió que te quedaras, ya también te debe generar como una seguridad que no tenía. Instalar una duda ya provoca algo, porque ahí adentro una duda te puede causar hasta irte. Claro, es verdad. Claro. Kiara, ¿vos qué compartiste con Alan? ¿Cómo lo...? Eh, no sé. Bueno, no sé si será una estrategia o qué. O tal vez sí, se siente invencible. Si vos estuvieses adentro en este momento y él tiene esta actitud, ¿qué pensarías? Y no sé, es muy cambiante, Alan. O sea, de repente dice que gana, de repente dice que pierde, no lo llevan. Y todavía no lo descubras. Te sorprendí igual. Los baticornudos se dieron cuenta que iban a casarse. ¿Quién es cual los baticornudos? A ver. ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes van a ser? Las tres parejitas, se dieron cuenta que se iban a casarse. Igual no me sorprende que Karen haya hablado mal del novio, porque habla mal de todo el mundo, porque el novio no. Faltó de su sombra. Claro. Así que... ¿Para, pero quiénes son? Porque por ahí yo enseño... Angie, Pablo, Karen, Damián... Agostine González. Annie González. No, pero para mí también, era la otra Karen, porque Alan, todo el tiempo, parece que está atrás de otras chicas. También puede hacer lo basticornudo. Puede ser un pak talk pro. Pero no es baticornudo. Claro, no es baticleo. No es baticleo. Me llego a decirle lo de batic porque me da pena de Batman que lo amo. Es mi superhéroe favorito. Alan West se está revolviendo. Hable. Hablando un poco de esta división que hay en los dos espacios, pero, bueno, hablábamos de Alan y forma parte del otro grupo, no del Batigrupo, Alan se enfrentó a un integrante del Batigrupo. Ángeles, mirá. Ángeles. Vos tan no sabías de quién decían. Hay tantos colegios. ¡Vamos, Batigrupo! ¡Alta estrategia, se mandan! Mejor que me voten. Yo voto a quien quiero. Por favor, votenme. No, 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 quiero que me saquen. Quiero que me saquen. Quiero que me saquen, por favor, votenme. Votenme. Es así. Una vez en la vida vayan a por alguien fuerte. Yo me siento fuerte. Votenme, por favor. Pero vení para acá, hablar. No, mami, a mí se me para la p***. No, como tu marido. ¡A las tres ya no se le para! ¡Vamos! ¡Papá, es potente de la casa! ¡Gracias! ¡Vamos, Batman! Hice su p*** de todo y no se le paró. ¡Te querés matar! ¡Papi, quedate conmigo en el teléfono! ¡Te incomodo, me estoy yo! ¡Te quedate conmigo, Iki! ¡A tú cualquiera, papi! ¡Yo la cuarta! ¡La cuarta! ¡Y estoy acá! ¡Te querés matar! ¿La cuarta qué? ¡Estoy hablando de mi p***! ¡No estoy hablando de la votación! ¡A quién sacaste vos! ¿A quién sacaste vos? ¿A quién sacaste? A ella y a Pocho. Y me salvaron dos veces. ¡Tú fuertes que son! Bueno, el domingo votenme, nosotros votamos a vos. Ni siquiera a vos te sacaron una. A mí dos y pase dos en el teléfono. Votenme el domingo a mí y ellos te votan a vos. ¡No, votamos a quien queremos! ¡El Batman y potente! ¡Vamos, el Batman y potente de la casa! ¡Ay, no te lo enfrentá, porque te come como un pan, papi! ¡No, no se vio en el video eso, eh! ¡Se vio que es un r***! ¡No, pedilo vos! ¡Si tanto lo querés enfrentar! ¡Si tanto somos importantes! ¡Enfrentalo! ¡No, para qué le voy a enfrentar! ¡Ah, porque no te dan los huevos, boludo! ¡En el video ya no es el r***! ¡Ya está! ¡No te dan los huevos! ¡No te dan los huevos! ¡No te dan los huevos! ¡Oh, yo soy más polonga que él! ¡A acá estoy en el lado! ¡Pare, chicos! ¡Tinco polvo, boludo! ¡Ay, si estás a buena boca! ¡No vas a hacer, eh! ¡No se hago a la boca! ¡Por favor, polo, boludo! Hay una cosa que hay que marcar, que Alan está ahí como discutiendo, discutiendo, pero es Lucho el que está al lado tirado, le va tirando letra, como si fuera una obra de teatro, y él le va tirando la letra. Lucho es bastante vivo, bastante vivo, siempre hace lo mismo. Claro, él no se muestra en la tele. Solapado, no se mete, no confronta, manda a los otros, tira texto, y además la van a buscar a Ángeles, que a Ángeles la buscás y la encontrás. Siempre, claro. ¿Es cierto? Tiene esa personalidad. No, yo no la encontré. Y además es increíble como está dividida la... Ángeles te dice, yo sé quién soy. Hablale a la mano. Hablale a la mano. Hablale a la mano. Hablale a la mano. Estás súper dividido. Pero es la primera vez que veo que Ángeles, un poco, no mucho, pero es la primera vez que veo que Ángeles se enoja. Pero es, ¿sabés qué pasa para mí? Las veces anteriores, cuando vos fuiste a buscarla, Ángeles no se enojó. Por eso perdiste vos la discusión. Porque vos estás enojada y ya no. Y con Karen también. Y en esta oportunidad me dio la sensación de que no el contenido de lo que decía, sino esa risa socarrona de Alan a Ángeles la pudo. La saca. Y para mí también que le picó tanto que el novio no la defienda. Pero en ese momento no estaba el novio. Sí, sí, le dijo a Alan, ¿por qué no vas y coso? Y Alan le contesta que vaya a Alan abajo, para que pida el switch. Y nosotros a Pablo lo instigamos también para que pida el switch, diciéndole que era un cagón porque le tocaron el culo a la mujer y no lo fue y no lo hizo. Sí, pero en ese momento no surgió eso. Yo no sé si eso la enojó a Ángeles. A mí me parece que lo que la enojó es la actitud soberbia planeada de Alan de estarla gastando. Y creo que tiene que ver con el tono más que con el contenido de lo que Alan decía. Y ahora sí, llegó el momento de ver a Karen y Ángeles destruyendo a Lucho, pero así, ¿eh? Son bravas. Qué lindo va a ser que era lindo, cobarde, bolote. Lareta. Ahora estamos viendo por quién vamos el domingo, que seguramente es por Lucho. Y bueno, va a tener que ir a la horca. Ya le toca, bolota. Ya le toca, olvidate. Demasiado se escondió. Lucho está enojado conmigo. Yo le puse la mejor onda, pero cuando alguien es medio tonto, es tonto. Ahora saluda, güey, tiene un cagazo. Chao, oye. ¿No vas a saludar? No. Se aprovecha a las mujeres, boludo, ¿entendés? Se hace el que defienda a la mujer y las tiene de mula. Mientras uno la depila, a la otra le hace el licuado. ¿Quién sos? ¿Sos un vago? No, sos un parnaval, chico. ¡Ah! ¡Qué inquietivo! Por razón el padre le gritaba, anda a laburar. Siempre fue por atrás y es como que se nota que es una persona que por ahí no habla o no opinó nunca como para no quedar en el medio de nada, ¿entendés? ¿Cómo jugás? ¿Esconde otra de las pibas? Porque, pero ahora atrás de quién te vas a aconder. Y fíjate, la ligó una de su grupo y la otra se fue por sus propios medios. ¡Qué vivos que son! Porque yo te voy a sacar. ¿Te acordás? Yo, a vos, no sacarte del propio hielo. No paro, ¿entendés? Ah, ella no. El que saltó el muro lo iba a sacar a los tres. Sí, menos mal. Es que creo que porque tienen un problema, o sea, como que viene uno con una pierna menos y... Ay, sí, claro, sí. Y vos tenés la culpa, ¿entendés? Vos tenés la culpa y tenés que pagar por ese. Sí, el que tiene la pierna menos, es un hijo de puta, es un hijo de puta con o sin pierna. Y la mosquita, te sacamos una vez, te vamos a sacar dos. Te querés matar, te voy a sacar de huevo. La mosquita muerta te va a sacar de huevo. Ja, ja, ja. Si sos fuerte, sos una hija de puta. Si sos sumisa y te pueden manejar, ahí sos la mejor. Si sos una planta y te pueden manejar tus huevos, sos lo más. Pobre de ellos. Intenso está poniendo... Bueno, vos lo conociste a Lucho, ¿no? Sí, sí, lo conozco, lo conozco. Las chicas atendieron a Lucho y atendieron a todos ustedes también. A todos. Sí, divina. No me vienes atendiendo de... No, yo... Marco se salvo. A vos, no. Marco se salvo. Nada, igual calculo que también algo de mí tiraron, porque habla mal de todo el mundo. Impresionante. Pero tenían razón en que se fueron los que eran de su grupo. Eso tiene razón. Pero parezco por culpa de ustedes. Eso se lo planteamos a Lucho una vez. Pero bueno, cada uno elige cómo jugar como quiere. O sea... Sí, con Lucho lo hablamos. A ver, para, Marco. Nosotros no pusimos en placa a nadie. Nosotros lo que hacemos es salvar, gente. No ponemos en placa. ¿Se entiende? Había cinco personas. Perfecto, salvamos tres. Quedaron dos en placa. Pero estaban los cinco en placa. No se pusieron en placa. A ver, Marcos. Yo no te puse en placa ni él ni él. Pasan los días y Marcos sigue enojado porque los especialistas no lo salvaron. No, 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 no me salvaron a mí. Vamos a tomar un helado, Marcos. Obviamente. Con Vicky, obvio. Sí, sí. O vamos nosotros. No hay drama de eso. Enseguida, enseguida. Nos quedamos sin tiempo. ¿Para ustedes quiénes ganan? Pau y Facu. ¿Para ustedes? Si no volvemos a entrar, Pau y Facu. Ah, bravo. Nosotros nos reencontramos mañana once y media. Ahora pongan MTV con Vicky, que van a ver todo lo que pasa, tanto en el Love como en el PH. Buenas noches. Que descanse. Chao.